Tristemente se dio a conocer la noticia de que el actor mexicano Jaime Garza perdió la vida a sus 67 años de edad debido a las diferentes complicaciones que tuvo por la diabetes que había estado padeciendo por varios años. Incluso por esta enfermedad le tuvieron que quitar una pierna. Esta noticia fue confirmada por la mañana por su ex esposa, la también actriz Rosita Pelayo. Ella destacó que la pérdida del actor ocurrió en la tranquilidad de su casa, mientras que él estaba acompañado por su hermana, Ana Silvia Garza y su padre. A través de una pequeña entrevista que tuvo Rosita González Sol mencionó Sí, estoy muy triste por mi Jaimito, porque sí nos separamos, pero siempre queriéndonos. Nunca nos dejamos de hablar, siempre estuvimos preocupados el uno del otro. No estaba muy bien, pero así es la vida, nos tenemos que ir. La actriz quiso hacer énfasis de que Jaime padecía diabetes desde hace varios años. Incluso mencionó que le hicieron una operación en su otra pierna. Sobre esto Rosita recordó. Le hicieron una operación en la pierna, en la que le quedaba. Yo no sé bien cómo fue la operación, pero él me decía me rasparon. No sé qué tanto le hicieron, pero sí me contó que fue fuertísima ya que me decía Jaime Garza tuvo una gran trayectoria artística. Él incursionó en el cine, en el teatro y en la televisión. Su última participación fue en el 2017, en la telenovela El Bienamado. Pero él siempre será recordado en sus producciones, como Cachún, Cachún, Ra, Ra. Como Dios manda, Simplemente María. El vuelo del águila, Salomé, Vivan los niños y muchas más. El actor fue considerado un gran galán en su época. Y también tuvo un muy amplio historial amoroso. Pero fue el noviazgo que sostuvo. Con Viridiana a la triste, lo marcó de por vida. A ella incluso la había calificado como su gran amor. Pero tristemente la hija de Silvia Pinal tuvo un percance automovilístico. En 1982, el amor entre ambos surgió cuando estaban participando en Cachún, Cachún, Ra, Ra. El programa simulaba una prepa. Y fue propicio para que ambos iniciaran una relación. Una tarde, la pareja organizó una fiesta en el departamento que Jaime tenía. De acuerdo a lo que había contado el actor en el 2017, Viridiana se salió de esa fiesta a altas horas de la noche. Porque simplemente tenía que regresar a su casa, ya que aún vivía con su mamá. Jaime aseguró que esa noche Viridiana se fue con una actitud algo rara. Ella se fue muy a prisa y muy apurada. Aún así, Jaime había mencionado que esa noche Viridiana no había tomado. El siguiente recuerdo que tiene Jaime de esa vez fue al día siguiente, cuando le estaban llamando a la puerta para informarle acerca del percance automovilístico que había tenido Viridiana, en el cual tristemente perdió la vida. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, checa este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.